Bueno, los países del Triángulo Norte de Centroamérica se enfrentaron a una situación en el año 2014 denominada crisis de la niñez migrante no acompañada. Desde que inician la ruta migratoria, las personas que exponen a diferentes situaciones que las colocan en riesgo de sufrir violaciones a sus derechos humanos. Por lo anterior, se considera que los grupos de migrantes en situación de mayor vulnerabilidad son las niñas, niños y adolescentes que viajan no acompañados. A raíz de la crisis humanitaria y del flujo de retornados, se activa el sistema de protección tanto para adultos como para niñez y adolescencia. Las diferentes instituciones crean con el apoyo de UIM y ANUR un protocolo de protección y atención de niñez y adolescencia migrante salvadoreña que establece e implementa procedimientos interinstitucionales desde la fase previa, durante y después del retorno para garantizar la atención de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. De igual forma, se han ido creando condiciones de atención de forma integral a través de los siguientes programas. Atención a Niñez y Adolescencia y su Familia Migrante Retornada que consiste en garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia migrante mediante acciones sistemáticas en su entorno familiar y comunitario en el cual, desde junio del 2014 a la fecha, se han atendido en esta modalidad a más de 10.806 niñas y niños y adolescentes. El otro programa es respecto a la atención para adultos y unidades familiares migrantes. El país cuenta con el programa El Salvador es tu casa, el cual consiste en facilitar procesos de retorno digno que promuevan el empoderamiento y la autonomía socioeconómica de la población retornada. En especial, que hoy, en estos momentos, el riesgo de deportaciones desde los Estados Unidos está muy clara que más de 227 mil salvadoreños de estos 190 mil que están amparados en el estatus de protección temporal TPS pueden ser deportados. Me encuentro especialmente convencida que debe velarse prioritariamente por el interés superior de las niñas y niñas y adolescentes migrantes bajo estándares de derecho internacional en materia de derechos humanos. En muchos de los países del mundo se procede a las deportaciones e incluso a operativos de detención a migrantes sin ninguna condición diferenciada, sin atender los principios básicos de los derechos humanos, en horas inapropiadas o en algunos casos bajo el engaño. Ante esta dura realidad que enfrentamos muchos países, es necesario construir, respetar y posicionar desde la comunidad internacional mejores mecanismos que garanticen los derechos humanos de la población migrante y de forma muy particular de aquellas personas que enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad. existen 17 mil 512 niñas y niños y adolescentes de los cuales serán deportados a nuestro país y para eso OIM, YANUR y otras nos están ayudando a preparar las mejores condiciones. Ante esta problemática se proponen posibles soluciones, que es velar por el interés superior de la niñez y la adolescencia migrante, especialmente por los que viajan no acompañados, separados mediante un abordaje sistémico de las instituciones responsables, posicionar los mecanismos existentes y promover la construcción de otros que garanticen los derechos humanos de la población migrante, particularmente de aquellas personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. fortalecimiento de los estados, de las instituciones y de la sociedad civil que promuevan el diseño y ejecución de políticas públicas para la atención y cumplimiento de los derechos de las personas migrantes. Promover campañas publicitarias de prevención para desalentar la migración irregular, informando sobre los riesgos y las diferentes vulneraciones que pueden sufrir durante el tránsito migratorio. La protección de los derechos de las personas migrantes constituye un reto inminente para los países de la región.